Esta es la que traía. Pues ponte la que tú quieres. Pues Raquel me la trajo o la pusieron y ya no me la quité. Pues no, ya no se la quitó porque Raquel se la dio. Pero... Ahí está. ¿Qué tiene esa? Está leyendo. Comadre. Comadre. Váyase derecho. No se me vaya a voltear. 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 No se me vaya a voltear.